La obra del pueblo. Vecinos en obras voluntarias. A todos los vecinos, este es un llamado a participar libre y voluntariamente a nosotros mismos seamos los ejecutores de obras prioritarias. Invitamos a la ciudadanía a participar en el mejoramiento progresivo de nuestra ciudad de nombre, Guaral. Primer evento. Esquina de calle Unión y Morales Bermúdez. Altura del restaurante Magú. Día. Jueves 18 de junio del 2015. Hora. 9 am. Exacto. Esperamos tu apoyo vecino. Colabora con tu sola presencia. También pueden participar con mano de obra, llevar donativos y materiales de construcción como, cemento, piedra chancada de media, hormigón, arena gruesa, cemento, barriles, lampas, cascos y lo que vean debido. Nos vemos en el lugar. No faltes. Todos somos el mundo. Audio y video de difusión para el proyecto. La obra del pueblo. Este audio y video, como otros, llegaron gracias al gentil auspicio de Montoya Videos, Electrónica y Autogas. Edición de videos y afines a la tecnología. Les desea un buen día a todos. Atendemos de lunes a viernes. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados. De 9 a 1 de la tarde. Avenida El Palmo 158 Baral, Lima, Perú. También atendemos emergencias y urgencias en nuestras instalaciones y o teléfonos. Estos son nuestros números. 9, 90, 6, 3, 5, 9, 9, 7 y al. 3, 3, 9, 54, 57. Gracias. Gracias. ¿Quién te va a llamar? ¡Buenos pasos!